Un aplauso para una chiquita y granada La última mujer De aquí en delante ya son grandes las muñecas Ya son las chiquitas Vamos a ver Porque tienen esa sorpresa los muchachos Está cargada por ahí Esas palmas que se escuchen fuerte Con la última muñeca Hasta arriba Preparándose también Porque viene por ahí también el british Vayanse preparando con las copas Cerveza, agua, aguarrás Lo que tenga por ahí charata Aguarrás No sé qué tengo por ahí en la mano Vamos a ver si les preguntamos por ahí A los chambelanes, a los padrinos A los no sé amigos Que estén preparándose con las copas Vayanse preparando por ahí No sé si tienen agua Solo lo que tengan en la mano Y lo vamos a pedir Cuando andamos ahorita el british Todos ustedes sentados por favor Si se ponen de pie Vamos a pedir por favor Que se pongan de pie Para hacer el british Un poquito vamos a ver el preparato Vamos a subir Y tenemos ayer los padrinos del british Gabriel, Valeria y Carlos Valeria y Carlos A ver si esos aplausos no los escucho Hombre caray Como que no vieron Como que de verdad Si traemos ganas de bailar De los divertidos Esta noche Bueno, que se llenan Que se largan Y como no también es latino Es de eso que se trata Están preparándose también para el british Los campañones Alcanzamos Y los que están ahí Ahora por favor Agarren su poco Vamos a hacer un poco de sazón, vamos a hacer un poquito más grande. Hasta el ingeniero vamos a pedir que agarre la balcón a este partido. Te levantes la plaza. Vamos a seguir entregando cosas a los femenales. Vamos a ver, compartiendo su alegría esta noche. Vamos a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!